Hola YouTube, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y en este vídeo tratamos una reflexión que quizá todos aquellos que hemos vivido fuera de nuestro país durante un tiempo se nos ha pasado por la cabeza. En este vídeo hablamos de la siempre presente posibilidad de regresar a tu país y lo voy a enfocar en mi caso personal pero siento que esta reflexión aplica también a muchas otras personas que por varios años han vivido en otro rincón del mundo, lejos de su tierra. Tristemente la idea de volver a España me genera cierto miedo y una incertidumbre inmensa. Es inevitable pensar en la vida que tenía allí años atrás, las condiciones laborales que hay en el país y el elevado coste de vida. La increíble gastronomía y el clima más agradable son factores diferenciales sumado a las amistades construidas a lo largo del tiempo y por supuesto la familia. Pero las preguntas serían ¿qué futuro me espera en España? ¿A qué me dedicaré? ¿Volveré a cobrar 1200 euros al mes? Sin mencionar la alta probabilidad de arrepentimiento si se llegaran a cumplir los malos presagios. La riqueza gastronómica y un clima agradable son factores que te aportan una gran calidad de vida pero que por sí solos no te dan de comer. Por supuesto el factor económico pesa mucho pero en mi caso siempre me ha realizado el hecho de vivir en el extranjero. Me encanta hablar en inglés, conocer nuevas expresiones que desconocía y lograr objetivos utilizando un idioma que no es nativo para mí. Desde que me establecí en Irlanda nunca dije que mi objetivo fuera quedarme permanentemente en este país. Más allá de algún título en un vídeo en formato pregunta para llamar la atención del espectador. Por otro lado, inevitablemente el recuerdo de la mala etapa personal y profesional vivida en mi país también pesa en mis pensamientos y alimenta mis ganas de seguir llamando hogar a esta isla ubicada en el norte del Atlántico. Justo esta semana una chica andaluza, María Ángeles, que trabajaba en el mismo edificio que yo, se vino a despedir. Puso fin a una etapa de cinco años en Irlanda. Simplemente hizo clic. Era el momento, lo tenía claro. Me dijo que ya no se veía más tiempo en Irlanda, que si prolongaba más su estancia, su salud mental podría verse afectada. Entonces creo que si te llega el momento, lo ves claro, sin titubear. La Isla Esmeralda es para muchos un hogar temporal, un periodo vital con un principio y con un fin, marcado por experiencias únicas y el aprendizaje constante. Trabajar y desempeñarme en un entorno multicultural me ha permitido desarrollar habilidades interpersonales y adaptativas que difícilmente hubiera adquirido en mi país de origen. Sin embargo, el dilema de volver siempre está presente, no de manera inmediata, pero sí a medio plazo. Reflexiono sobre si el retorno sería un paso atrás y existe el temor de enfrentar las limitaciones que me llevaron a buscar horizontes más amplios en primer lugar. Ahora mismo mi zona de confort está en Irlanda. Aún así, la idea de regresar no es del todo descartada, es más bien una posibilidad que considero con cautela y que sigo analizando a medida que avanzo en mi camino profesional y personal. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que priorizas en tu vida? ¿El clima y la gastronomía son factores decisivos para ti? ¿Incluso si eso significa sacrificar mejores oportunidades laborales y de desarrollo profesional? ¿Prefieres la seguridad y el confort de lo conocido o la aventura y los retos de lo desconocido? Entonces, ¿qué priorizas tú en tu vida? ¿Qué factores pesan más en tus decisiones? La respuesta a estas preguntas puede definir no sólo dónde decides vivir, sino cómo eliges construir tu futuro. Es esa pregunta de si vuelvo a España, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Cuál es el siguiente paso? En plan, me cuesta pensar de que voy a mejorar mi calidad de vida si vuelvo a España, ¿sabes? Pero por otro lado, sí está en mi subconocimiento. Yo estoy consciente la idea de en algún momento volver o quizá cambiar de país, pero obviamente siempre está el factor familia, ¿no? Pues al final tu familia también se hace mayor y hay muchos factores que te empujan quizá a regresar. Pero, no sé, quería compartir esta reflexión, saber vuestra opinión. Por supuesto, leer a gente que no le gusta Irlanda, porque ya sé yo que hay mucha gente que no está bien aquí, feliz. Pues por supuesto, dejarlo en los comentarios. Y es un poco esto, una reflexión, ¿no? Así en modo dron. Espero que os haya gustado este formato. Este ha sido este vídeo aquí en Marley Park, en Dublín. Y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, con un nuevo vídeo. ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!